¿Cómo? 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 ¿Cuál es la noche? Pero mire, estás dentro del departamento del piso. Uno puede terminar acostumbrándose, pero vivir, ¿cierto? como si estuviera uno preso. Es el mundo al revés. Aquí es que la gente vuela... Es que sabe, don Sebastián, que aquí yo creo que se han relativo los roles. Porque aquí nosotros... Yo me siento como que nosotros fuéramos los delincuentes y los delincuentes están afuera. Porque a nosotros no está ganando en este momento la droga. El narcotráfico aquí es terrible. Pero usted se va dando cuenta a pasar del tiempo que no fue lo que nosotros soñábamos. Porque aquí usted no tiene espacio para tener ropa, para intimidad con su familia, con sus hijos. Aquí las mamás tenemos problemas y los hijos salen a la calle. Porque no salen al patio, no tenemos espacio. Aquí, si usted puede ver, aquí hay un grupo de mamás que yo creo que están pidiendo a grito irnos acá. Los que más necesitan un gobierno que haga las cosas bien son personas como ustedes. Y esa es la única razón por la cual estamos hoy día aquí y estamos en la vía pública. Pero yo vengo para acá con los ojos muy abiertos. ¿Y qué es lo que veo? Veo que esto parece más si esto no es una cárcel. Impresionante que uno tenga que pasar por tres rejas para llegar a su casa. Es un cambio radical y tenga la certeza que nosotros les vamos a dar el voto. Los trabajadores y los pobladores estamos aburridos que nos vieron. Porque nos dijeron que la alegría llegaba y nunca llegó. Nos prometieron el óleo y nunca nos dieron nada. La amargura ha llegado. Se han burlado de la pobreza de la gente, se han burlado de los trabajadores. Entonces nosotros no se los podemos aceptar. Les vamos a dar un castigo político para que salgan para su casa. Y vean que cuando necesitan al pueblo de ahí los buscan. Pero cuando no, se van para su casa y se enriquecen con la pobreza de la gente. Esto no es vida. Esto es una indignidad. Esto es un atentado a los derechos humanos. Y parte del problema es que estos departamentos están mal hechos. Están construidos como si fuera un gueto. No como si fuera un lugar donde vive una familia normal. Probablemente muchos de estos departamentos van a haber que derrumbarlos y construir viviendas.